Doctor Mena me está platicando fuera de cámaras que tiene usted ya seis años trabajando como pepenador y cuánto tiempo tendrá, obviamente el banco de material ya tiene mucho tiempo, pero que la gente comenzó a tirar basura. Pues casi desde que yo empecé a pepenar, no le digo que ya tiraban allá, yo ni cuenta me daba, nomás que un día pasó una señora que es de San Gabriel, me dijo hey, y veo pepena allí porque yo juntaba basura y le iba a tirar allá al hoyo grande, veo pepena allí, hay mucha pepena, y como yo estaba recién operado y pues de ahí se acaba para la gasolinita. Oiga, me platica que existe un relleno sanitario, yo creo que trabaja usted en los dos, ¿no? No, no, ahí está otro señor. ¿Usted trabaja exclusivamente aquí? ¿Qué es lo que recicla, amigo? Yo botellas, láminas, de todo lo que compra, todo, todo junto. ¿Lo vemos sin protección? ¿Nomás esos guantes? Pues no, a veces es que aquí no traigo yo cubrebocas porque los humedos son muy rápidos. ¿Cómo ves? Bueno, pues es así como efectivamente confirmamos la actividad que se lleva a cabo aquí en este lugar por más de seis años ya, la gente ha elegido venir a depostar su basura. Hay que recordar que efectivamente pues no llenan los requisitos oficiales que requieren el Departamento de Ecología y Medio Ambiente y que hay que estar checando justamente con las autoridades para ver qué es lo que va a pasar porque si va a seguir siendo relleno sanitario, mínimo que vengan máquinas a enterrar todos los desechos que se vienen a depostar por parte de la gente de aquí, de esta comunidad. Son imágenes de Luis de Santiago, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.